Y ahora si, Segundito Tarrío y su grupo Corazón Amante del Perú Poco a poquito lograré olvidarte Poco a poquito lograré sacarte De mi corazón, de mis pensamientos De mi corazón, de mis pensamientos Tomando y tomando te olvidaré De mi recuerdo te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré De mi recuerdo te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré Chulita Tú tienes la culpa que nuestro amorcito Tú tienes la culpa que nuestro amorcito Se termine así en mil pedacitos Se termine así en mil pedacitos Tomando y tomando te olvidaré De mi recuerdo te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré De mi recuerdo te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré, de mi recuerdo te sacaré Tomando y tomando te olvidaré, por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré, de mi recuerdo te sacaré Tomando y tomando te olvidaré, por tu cariño no sufriré Y siempre adelante, Hiperproducciones allá en Lima